... Como no, estamos encantados de cómo ha encajado el Museo del Videojuego en la vida turística, tecnológica y cultural de Malagá. No dudamos en que esto iba a ser un complemento fundamental en la oferta turística para la Costa del Sol Y es que la exposición que mañana se inaugura sobre el legado de Final Fantasy Que supone un paso adelante en esa línea de consolidación y crecimiento de este museo Porque es la primera muestra oficial de la saga japonesa en Europa Y además de este vídeo La verdad es que los personajes son muy interesantes Si hay un poco de tono Y es que hay un poco de tono No, 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 no No, 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 no